Es un recorrido muy pesado, hay mucho calor, hay mucho polvo, mucha piedra. Muy pesado para los brazos, pero en durero a lo que venimos. Bien, me duele un poco el dedo, me caí, tenía un cuate adelante, no lo podía rebasar, no vi con el polvo y me caí, me toqué con una piedra, pero todo bien, vamos mañana. Sí, esperábamos de arandas mucho polvo, calor, piedra, pero hay unos lugares donde está muy cerrado y no puede rebasar, a ver qué pasa para mañana, a ver qué hacen los organizadores. Aquí abajo en la velocidad de cross creo que quedé en primero y allá arriba no sabemos todavía, pero supongo que viene. Prepararnos para los seis días en Italia en octubre. ¡Suscríbete! 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 ¡Elements! La emoción y la adrenalina se vive en... ¡Elements! Esto es Ultratelevisión. Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.